Muy buenos días, gracias por acompañarme en esta mañana. Y para empezar con esta plática, me gustaría que me cuentes primero ¿Cuándo ocurrió la erupción y qué paso vieron ustedes tras el show? A ver, ¿de qué forma están ayudando en estos momentos? Hola, buenos días. Sí, la erupción volcánica era en abril y estalló 32 veces en un mes. Y eso no ha pasado desde 1972. Era muy mal para ellos porque tienen ceniza en todos lados. No tienen mucha agua, no tienen comida. Y una de las aves que está allí es la amadora de San Vicente. Ellos son enemigos de esa isla y eso significa que no más van a encontrarlos allí y no van a encontrarlos en ningún otro lado del mundo. Entonces, son en peligro de extinción y antes de la erupción, no más tenemos 500 amadores de San Vicente. Entonces, ya no sabemos cuántos hay. Wow, es lamentable esto que me estás contando. Pero entonces, ¿cómo ustedes están ayudando en estos momentos? Y no sé si sabes más o menos de cuántos loros se encuentran en estos momentos a salvo. Si tienes algún estimado. Bueno, estábamos trabajando con ellos por muchos años, pero después de la erupción, estamos realizando de dar entrenamiento porque tenemos un programa de distribución y tenemos 10 amadores de San Vicente que son extracurados, son extranjeros, y también estamos ayudando para mandar votas para que ellos puedan ir a todos lados de la isla para contar cuántos hay y cuántos y salvar los que necesitan ayuda. y uno más. ¡Abre! Oye, es de peligro, pero poco difícil es cuarente con loro. No sé qué tipo de atención con ellos necesitan. ¡Abre! ¡Abre! Nos cuidamos para la tumba y una casa para que ellos puedan hacer nuestras distribuciones aquí. Y están muy felices aquí para hacerlo. Bueno, finalmente, y para despedirnos, me gustaría saber cómo nuestra gente puede participar y ayudarnos. Algo muy fácil para hacer es venir a mi solito de Houston porque si bien es fácil contribuir a nuestra misión de colaboración porque tenemos muchos proyectos y uno de esos proyectos es cuando estamos realizando Vicente. Claro, entonces me imagino que gran parte del dinero que las personas entregan para el sol único va directamente para apoyar a salvar a estas especies. Muchísimas gracias, César, y por acompañarnos el día de hoy y proveernos toda esta información que es tan importante para poder salvarlos. Gracias por tenerme hoy. ¿Dónde está? Wait, hold on. ¿Qué? They're laughing because at the end, the end, the end, the end. Aunque este animalito la verdad siempre nos da muchas sorpresas Y es que las fuertes lluvias en la costa este del país Han provocado ciertos fenómenos e inundaciones Y este está súper